Esto es Lilith en CDN. Y amenazas, tanto su negocio como su marca personal, yo creo, Tommy. Seguimos después de este primer bloque con Tommy, con la contaminación del río Yuna. La semana pasada, saben que entrevistamos a Carmen Danae, fruto de la controvertida portada de British Vogue. En ese momento ella quiso compartir unas imágenes de la contaminación del río Yuna. El tiempo no nos los permitió. Y por eso, como teníamos el tema en agenda para esta semana, ustedes saben que nuestra causa es el medio ambiente, pues invitamos a Carmen a que formara parte. Vamos a recibir a Carmen Danae, a Rebeca García Camps, bióloga marina, y a Cao Batista, perdonen, de SOS Ambiente RD, que es un conservacionista que ha hecho tremenda labor en el país. Tenemos, bueno, con ellos un debate bien interesante porque queremos crear conciencia sobre la contaminación de nuestros ríos y en particular del Yuna. Y ahora arrancamos con Tommy. Tommy, ¿cómo tú estás? Yo estoy feliz y contento. ¿Tú siempre estás bien, amigo? ¿Tú siempre estás bien? Tratando, tratando. Eso es lo que hay que hacer. Mira, uno se lo va creyendo conforme uno lo va diciendo, aunque no sea verdad. Tengo un momento que tú te ríes solo. La verdad es que siento que en momentos tan difíciles, Tommy, porque es inevitable asumir la realidad de la dificultad de estos tiempos, pero el humor es una herramienta fundamental. O sea, nos permite crear, nos permite salir de tu cuadro, y de verdad nos permite pensar constructivamente porque llorar y lamentarse por el tema no nos ayuda a salir del cuadro y nos toca ya construir, empezar a echar para adelante, literalmente hablando. Y este tema tuyo nos ayuda mucho, Tommy, porque yo pienso que a la gente le da mucho trabajo dos cosas. Las fortalezas, de hecho, dan trabajo, dan trabajo. Cuando a ti te preguntan qué opines sobre tus fortalezas, incluso a nivel personal, es un tema que uno como que medio, yo no sé si es una falsa modestia o lo que es, pero da un poco de trabajo. Y también pienso yo que los miedos, digamos, las amenazas. Pero bueno, el FODA en particular tiene también oportunidades, debilidades, hay tanto que analizar. Y tú traes este tema de cara a la empresa, al negocio Mipime, y también, por supuesto, entremos en marca personal. Cuéntanos, Abre. Yo quiero hablar del FODA, pero quiero reflejar la importancia del FODA. Mucha gente no le da la importancia que amerita, y mucha gente piensa que eso es mucha teoría y mucho bla, bla, bla. Mira, cuando yo tengo reuniones con clientes y hacemos este análisis, ellos mismos abren los ojos como dos medio pesos. ¿Te acuerdas de los medio pesos? Que ya no existen, ¿verdad? Y dicen, wow, yo no sabía qué tan importante era esta herramienta para mi negocio. Y quiero comenzar con lo básico, diciendo que el FODA, como su definición lo dice, es hablar de tus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Mira, comenzando con la parte interna. Interna, la parte interna de un FODA es lo que yo le llamo de la puerta para adentro, ¿verdad? ¿Cuáles son esas fortalezas y debilidades que tú tienes como negocio, como empresa, como marca o como producto? Siempre le digo a la gente que mientras más pequeña tu empresa, más se va a parecer el FODA a ti. Y la gente me pregunta, ¿cómo así? Yo digo sí, porque cuando tu negocio es muy pequeño, el negocio eres tú. Entonces tú vas a dar cuenta en este autoanálisis que muchas de las cosas que analices se van a parecer a ti. Entonces eso te ayuda también a poder enfocar tu plan de acción para accionar sobre esas fortalezas y debilidades. Entonces lo primero es entender que las fortalezas y debilidades es un autoanálisis interno que uno tiene que hacer. ¿Cuáles son esas cosas que en tu empresa tú tienes el control y dependen de ti? Ojo con lo que estoy diciendo, ¿eh? ¿Cuáles son esas cosas que tú tienes el control y dependen de ti? No son cosas que están en el mercado ni están ahí afuera, sino es de la puerta para adentro. Y ahí comenzamos a hablar, fortalezas. ¿Cuáles cosas hacen fuerte a tu negocio, a tu marca o a tu empresa? Y si tú haces ese ejercicio honestamente, yo siempre recomiendo que no lo hagas tú solo, sino que busques una persona que sea lo más objetiva posible para que no esté tan subjetivizada con el negocio y pueda ofrecer información que no es necesariamente real. Y fíjate, Tommy, aportando a ese tema que me consta en el ambiente de consultoría que hemos vivido muchas experiencias, mucha gente muy bien preparada, muy objetiva, a la hora de mirar hacia adentro su pequeño negocio, mediano negocio o corporación, les da trabajo porque están metidos en el cuadro. Entonces, en momentos de transformación, de cambio, de retos como este que estamos viviendo, que es una transformación socioeconómica mundial, la pura verdad que la gente se puede turbar. Es difícil tú plantearte fortalezas en un momento donde tú ni siquiera sabes bien dónde está parado el negocio. Y al mismo tiempo mirar hacia adentro cuando tú estás muy embuido en el tema, en los problemas, es que te hace más difícil. Entonces, siempre esa mirada paralela de alguien experimentado, conocedor, bien formado, pues ayuda muchísimo a develar, digamos, áreas donde la persona que está enfocada no logra buscar, no logra ver. Claro. Entonces, fíjate, comenzamos con ese análisis interno que es fortalezas y debilidades. Son cosas que tú controlas y que puedes accionar dentro de tu negocio. Pero lo más importante de esta parte es que esas fortalezas y debilidades tienen que ser demostrables. Demostrables no solamente por ti, sino que alguien de tu empresa, alguien de tu negocio pueda decir, sí, es verdad, esa es una fortaleza por tal razón o esa es una debilidad por tal razón. Cuando comienzas a hacer ese filtro de que sean demostrables, vas a entender todavía más tu negocio y lo vas a ver objetivamente. Entonces, fíjate cómo es importante entender que no es lo que yo diga porque yo creo, sino que es algo que yo tengo que poder probarlo. Sea positivo como fortaleza o sea negativo como debilidad. Y repito, son cosas que cuando tú las analizas, tú definitivamente puedes ver que tú puedes accionar sobre ellas y que tú tienes el control. Es como un reality check. O sea, vamos a analizar la realidad. ¿A dónde me puedo sostener? ¿Qué es lo que tengo de verdad como fortaleza, como cor para ofrecer? La verdad verdadera. ¿Cuáles son esos puntos de vulnerabilidad, digamos, de dificultad del negocio? Muy bien. Y de ese análisis interno, entonces pasamos al análisis externo. Lo que yo le llamo de la puerta del negocio para afuera. ¿Cuáles son esas oportunidades y amenazas? Que están en el mercado, que no dependen de mí y que yo no controlo. Porque yo como negocio, como empresa o como producto, yo no controlo la tasa del dólar, yo no controlo la economía, yo no controlo una pandemia, yo no controlo la competencia. O sea, entonces ahí tenemos que comenzar a analizar externamente cuáles son esas oportunidades, cuáles son esas amenazas que yo pudiera aprovechar si yo quisiera aprovecharlas. Ahí entra la competencia entonces, Tommy. Ya cuando yo salgo de la puerta para afuera, en mis oportunidades, en mis amenazas, yo estoy viendo contra quién estoy compitiendo, en qué mercado me estoy desarrollando, que quizás nichos pudiera aprovechar, que son esas oportunidades. O donde realmente no estoy logrando tener un impacto positivo, que es una debilidad, digamos. Y quizás la competencia es el que me está bateando. Porque ese aspecto de oportunidad y de amenaza tiene mucho que ver con el medio ambiente, digamos, y el ambiente también competitivo. Así es. Entonces, fíjate cómo pasamos. De análisis interno, que yo controlo, a análisis externo, que yo no controlo. Ok. Entonces, ahí pasamos a la parte donde yo le digo la importancia que tiene un FODA. Porque no es solamente hacer ese análisis. ¿Qué yo hago con ese análisis ahora? ¿Cómo yo decodifico esa información? ¿Cómo yo la utilizo? Y ahí comienza lo que yo le digo a los clientes, que el FODA se convierte en uno de tus pilares para tu plan estratégico de tu negocio. ¿Por qué? Porque vamos a tomar las fortalezas que son comprobables y vamos a utilizarlas como pilares de comunicación hacia nuestros clientes y hacia nuestro mercado. Vamos a tomar nuestras debilidades, que también son internas, y vamos a trabajar. Vamos a hacer un plan de acción para neutralizarlas o para convertirlas en positivas. Vamos a analizar las oportunidades que nosotros plasmamos en nuestro FODA y vamos a priorizarlas para después definir si nosotros queremos aprovecharlas o no, si nos conviene aprovecharlas o no y qué vamos a hacer para aprovecharlas. Y por último, vamos a tomar esas amenazas que yo no controlo y vamos también a hacer un plan de acción de acuerdo a la prioridad que tenga esa amenaza para yo ver cómo me defiendo de las amenazas. Entonces, fíjate cómo ya el FODA se convierte en un pilar estratégico que de ahí parte tu plan de acción para tú comenzar a hacer las estrategias y las tácticas de los objetivos de tu negocio. Y fíjate, Tommy, que este es un momento crucial, fundamental para rehacer un FODA, porque el FODA es un ser vivo, llamémosle así, tiene vida propia. Y las condiciones del mercado, las situaciones cambiantes, hacen que lo que era para ti una fortaleza hoy, quizás mañana no sea esa la fortaleza y sea otra. O sea, yo siento que en esta COVID-ianidad, a todo pequeño negocio, grande negocio, incluyendo las corporaciones que quizás tengan hasta que revisar políticas, o sea, estamos en un momento de transformación, y a las marcas personales, nos toca a todos rehacer un FODA, o sea, actualizado a la situación que estamos viviendo hoy en día, que es tan transformador. Mi recomendación para toda empresa es que este análisis de FODA se haga un mínimo de dos veces al año, de dos veces al año, para tú ajustar de acuerdo a las condiciones cambiantes de tu negocio. Muy bien. Si usted tenía un FODA en diciembre, ¿verdad?, del año 2019, yo recomiendo que ahora usted tiene que sentarse a revisarlo, porque definitivamente va a ser otro totalmente diferente. Tus fortalezas van a ser otras. No, no, termina tu idea, perdona, Tom. Tus fortalezas van a ser otras, porque probablemente tú cambiaste tu modelo de negocio, o porque probablemente cambiaste tu negocio, que son cosas diferentes. Tus debilidades, que eran unas en enero o febrero, hoy van a ser otras totalmente diferentes. Puede ser que en enero o febrero tú no tengas debilidades financieras, y ahora, la situación que estamos viviendo, puede ser que las finanzas sean una debilidad de tu negocio. Igual que tu comunicación. Claro. Pensando en las debilidades, fíjate tú que hay una debilidad nueva, y es la dificultad de recibir la misma cantidad de clientes en lugares específicos. Digamos, llamémosle, bueno, un restaurante que lo hemos hablado, los centros de convenciones, todo lo que implica aglomeración de personas en un establecimiento, ya ahora mismo termina siendo una verdadera dificultad, debilidad, y hasta amenaza de cara a la liquidez del negocio. Porque si antes podían recibir 50 clientes, digamos, ahora ni los 50 van a querer ir, uno, porque ya la gente no va a ir igual, que es lo que está sucediendo, y dos, no los puedo reunir de la misma manera que antes, tengo que espaciar, tengo que delimitar distancias, entonces son costos, digámoslo así. Es una ecuación negativa entre ingresos y costos, fruto de la pandemia, digamos, de la situación que estamos viviendo ahora. Yo creo que hay muchos retos ahora, Tom, y hay mucha necesidad de pensar fuera de la caja, el famoso Blue Ocean Strategy que yo he representado en el país, yo creo que está ahora más vigente que nunca, que es la necesidad que tenemos de ver el universo del mercado, cómo se despliega sobre sí mismo, es decir, no verlo como limitado, como competitivo, sino buscar nuevas soluciones a las temáticas que ahora se están manifestando, a los problemas que ahora, a las necesidades que ahora empiezan a surgir. Y tú hablabas de tecnología y la pura verdad que esa es la panacea, o sea, todo está siendo solucionado a través del aspecto tecnológico, la pura verdad que esa es la realidad. Entonces, una oportunidad de fortalecer eso. Por cierto, vi hoy en la prensa, vi hoy en la prensa que un grupo de jóvenes dominicanos desarrolló un app para crear filas virtuales en los negocios pequeños. Tú sabes que los negocios pequeños no tienen la capacidad de los recursos para crear tecnología para turnos virtuales, entonces tú como negocio pequeño con ese app tú te inscribes y el que vaya a tu negocio tú coges un turno virtual y no tienes que esperar en la fila del negocio sino que te van a llamar por teléfono por un mini mensaje o una llamada telefónica para que tú entres al negocio con tu turno y eso no vas a tener que pagar como si tuvieras que desarrollar el app desde cero. No, y claro, y obviamente se evita el riesgo también de contagio en las filas. Tú sabes que en Dominicana ese distanciamiento no lo sabemos manejar del todo. Entonces, donde quiera que haya acumulación de personas a pesar de que gracias a Dios la gente está usando su mascarilla pero donde quiera hay riesgo. Un ejemplo de FODA, Tommy, ¿te pudiera venir a la mente de un FODA actual que pudiéramos de alguna manera analizar aquí para que la gente tenga como una idea más ilustrada de lo que pudiéramos? Bueno, el FODA es muy amplio, tú sabes, cada negocio va a tener un FODA diferente. En cuanto a fortaleza puede haber desde 3 hasta 5 hasta 10 hasta 20 entre debilidades también puede haber. Entonces, yo, como te digo, es muy difícil poner un ejemplo de FODA, pero, ¿qué decís? Una fortaleza de un negocio es la fortaleza que tú tienes como negocio. La fortaleza puede ser tu marca, la fortaleza puede ser tu distribución, la fortaleza puede ser, verdad, tu plan de comunicación, la fortaleza puede ser tu equipo de ventas, la calidad de tu producto, la calidad del producto, que sea comprobable siempre por ahí, las debilidades, estamos hablando de como hablábamos ahora, pueden ser las finanzas en estos momentos, las debilidades puede ser tu conocimiento de marca, estamos poniendo ejemplos, no que sean esas, cada negocio es diferente. Claro, claro. La debilidad de tu negocio puede ser la capacidad del personal, ¿entiendes? Hay que analizar cada negocio de manera independiente, oportunidades, vamos a hablar que hay un segmento en crecimiento, si mi producto va dirigido a los jóvenes, una oportunidad es que el segmento de jóvenes está creciendo y tiene mejor capacidad económica para comprar mi producto, amenaza, puede ser la competencia, puede ser, por ejemplo, hay negocios que una amenaza definitivamente es el aumento de la tasa del dólar, porque son negocios que dependen de la importación, entonces aumentaría el costo, yo tendría que aumentar precios, y eso va en detrimento de la demanda de su producto. Entonces, todo esto entra dentro de un proceso de análisis que cada negocio es muy, 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 individual, como las huellas digitales de cada uno de nosotros. No, claro que sí, y fíjate tú que también, Tommy, el tema de generar un FODA, de pensar nuevamente en nuestras fortalezas y en nuestras oportunidades, implica también transformaciones de negocios, que lo hemos hablado aquí, donde tú has visto, por ejemplo, que tú mismo señalabas restaurantes incluso que ya envían la comida pre-preparada para que ya el cliente termine de cocinarla en su casa. Han habido tantas modalidades nuevas, sin contar con el tema de los deliveries, las mismas empresas de catering están enviando las porciones en manera individual para evitar contagios y tú sabes, el estarse sirviendo del mismo plato todo el mundo, del mismo chef and dish, como le dicen ellos. O sea, la pura verdad, la gente está innovando en función de las necesidades del mercado. O sea, cuando nos toca ahora hacer un FODA, estamos planteando qué pasa con el consumidor. Fíjate, yo diría que es un protagonismo fundamental porque en función de ese consumidor o ese cliente es que tú vas a definir dónde llegará tu fortaleza, cómo capitalizarla o dónde está tu debilidad porque ellos son las que la perciben. Y fíjate que de los cambios radicales del consumo en República Dominicana y en el mundo fruto de la pandemia es que el consumidor es más austero. O sea, ya la gente no está buscando marquita cara, la gente está buscando el mejor costo, el más eficiente costo-precio, digamos calidad-precio. La gente ya está teniendo mucha más conciencia del gasto, de dónde mete su dinero. O sea, hay un consumidor a nivel global que se ha transformado y yo pienso que ahora mismo las empresas, todas, grandes y pequeñas, tienen que revisar su FODA en función de la psiquis de esta masa de consumidores que se ha transformado. Y es contundente todas las investigaciones lo están relevantes revelando. Así es. Antes de irme, yo quiero que hablemos de lo que vamos a hacer. Yo tengo un proyecto por ahí que estamos trabajando. Señores, a mí me gusta como el misterio. Toma, ¿tú crees que ya debemos decírselo a la gente? ¿Tú crees que ya? Vamos a darle otro adelanto. Yo comenté algo la semana pasada, pero vamos a darle otro adelanto. Nosotros estamos trabajando en un masterclass que viene por ahí. Vamos a estar hablando de estrategia y de liderazgo. Todos estos temas que estamos tocando los vamos a tratar de una manera detallada para ayudar a usted a su empresa, a su negocio, a su producto y a su equipo a trabajar esas herramientas que usted necesita para este nuevo proceso que estamos viviendo. Así que, esté atento. Y esa es mutuál, Tomi. Esa es mutuál. Yo estoy muy contenta con de verdad y con ofrecerle a todo el público de Lili en CDN y a toda la gente que nos sigue tanto a ti como a mí, Tomi, esta oportunidad de participar en un masterclass donde nosotros vamos a compartir conocimientos, experiencias que tenemos en el ambiente empresarial, en marketing, en estrategia, en publicidad de más de 25 años, versión masculina, versión femenina, con un criterio de verdad muy profesional, con el deseo de no solamente motivar y estimular, sino realmente crear soluciones, pensar en soluciones puntuales y específicas a nivel estratégico y a nivel de liderazgo, tanto para tu marca personal, que todo el mundo la tiene y debe defenderla, como para ese negocio que tienes. Aún seas corporativo y seas un ejecutivo, vale la pena tomar un masterclass que te dé, digamos, conocimientos frescos de lo último que está pasando en el mercado, las tendencias y sobre todo las alternativas que tenemos ya platanadas, Tomi, porque nosotros conocemos este mercado. Yo he vivido experiencias con muchas multinacionales donde se contratan cantidad de consultores de fuera con una millonada y al final no pueden resolver el problema que nosotros lo de la casa sí sabemos resolver, porque conocemos nuestro mercado, sabemos cómo piensan los dominicanos y también creo que tenemos la experiencia de plantear alternativas y nos toca porque es una misión también y un propósito, Tomi, hay que ayudar y hay que cada cual dar su parte, hacer lo que pueda por echar para adelante a nuestro país y a toda nuestra economía. Así es que ya veremos, ya iremos diciendo todos los pormenores para que usted ponga el padre. Cada semana traeremos más información sobre este proyecto que estamos haciendo con Lilith y Tomi Terrero. Ya lo saben, TT y LL. Ay, Dios mío, eso es mucha T y LL. Muchas gracias, Tomi, seguimos conectando y nada, todo el mundo a pensar en sus fortalezas, oportunidades, debilidades y miedos o amenazas que nos toca. Vamos a una pausa y regresamos con más. Ahora nos vamos a trasladar al Yuna y vamos a hablar claramente de esta contaminación. Señores, esto es parte importante de la transformación que estamos viviendo. Tenemos que estar más conscientes de lo que es el recurso del medio ambiente, de la protección de los recursos y por eso qué bueno que contamos con ambientalistas y gente muy preparada para esto. Vamos a recibir a Carmen Danae que le debíamos compartir sus fotos en la entrevista pasada, Rebeca García Camps, bióloga marina y por supuesto Caua Batista de SOS Ambiente RD, gente que está trabajando duro por el medio ambiente de nuestro país. Vamos a una pausa y regresamos de una vez. ¡Gracias!